Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Se prevé que a partir de los próximos días y esta última semana de este año 2021, condiciones de tiempo muy calurosa, húmeda e inestable a partir de la mitad de semana. Entre miércoles y jueves se generarán algunas lluvias y algunas tormentas de varia intensidad en cortos periodos de tiempo. Y se prevé algunas tormentas y chaparrones entre 10, 15, 20 y 35 milímetros principalmente sobre la zona de las sierras de Corva, centro norte y noreste provincia. El ambiente cálido y húmedo permanecerá por lo menos el próximo mes de enero en nuestra provincia. La primera semana de enero, entre el 4 y el 6 de enero, nuevamente áreas de tormentas de varia intensidad y áreas significativas de volumen de agua entre 30, 50 y 70 milímetros sobre los departamentos del oeste, centro sur, noreste y este provincial. Si bien estas perturbaciones se van a ir regenerando cada 4 y cada 6 días en la provincia de Corva. Las altas temperaturas de 32, 35 y 38 grados con mínima entre los 17, 19 y 21 grados antiguos. Perturaciones débiles que descenderán temporalmente las mínimas y las máximas en los sistemas frontales que van a ir atravesando a lo largo de la provincia de Corva.